Una de las investigaciones desarrolladas por los agentes especializados de la Policía Nacional dentro de la lucha constante para el desmantelamiento de puntos negros de venta de sustancias estupefacientes en la región, les condujo hasta dos inmuebles situados en las localidades cartageneras de Los Nietos y Pozo Estrecho que estaban siendo destinadas para el cultivo de plantaciones de marihuana tipo indoor que posteriormente eran vendidas en una asociación canábica situada en la ciudad portuaria. Tras las pertinentes autorizaciones judiciales se realizaron sendos registros en los tres inmuebles que permitieron intervenir 100 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, casi 2 kilos de cogollos de marihuana predispuestos para su venta, dinero en efectivo y diverso abarraje necesario para el cultivo y desarrollo de este tipo de plantaciones. Se han detenido por estos hechos a 6 personas de edades comprendidas entre los 26 y 49 años a los que se le han imputado los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico que fueron puestos a disposición del juzgado en funciones de guardia de cartagena para que se adoptaran las medidas cautelares oportunas.